Ahora vemos la única victoria que nos ha dejado la jornada en segunda división B, la victoria del Lorca, del conjunto de Julio Algar, del conjunto de Sugenbao, además con los dos refuerzos también directamente en el once inicial, tanto Pepe Rojas en el centro de la defensa como Abel en la media punta por delante de Poley y de Bustos. Ha sido una campaña invernal muy productiva, la verdad es que... Este es el primer tanto del Lorca, un golazo de un amigo de Carlos, de Gonzalo Poley, que lo ha puesto en la actual... Por ocho a mes que entre Gustavo Poyer y Gonzalo Poley, tenía ganas ya de ver un disparo de estos de Poley, sin pararla, como acomoda el cuerpo con el interior. De Poley, como yo le he llamado esta semana, porque le rebautizaron ahí en Poley o algún sitio, de un Poley que está a un buen nivel y que está titular indiscutible en ese centro del campo, empataba pronto Mateus para el Granado, un centro del campo en el que hoy aparece Abel. Este es el empate, el uno a uno de Mateus, fallo defensivo de la defensa del Lorca. Digo que en el centro del campo donde ya aparece Abel, en el centro de la defensa donde aparece Pepe Rojas, empiezan a llegar los dos de los grandes refuerzos del equipo lorquino de este mercado de invierno, pero insisto que Poley dejando detalles, y en un centro del campo muy de jugones, con Poley, con Abel, con el Niño Maravilla, con Noguera, bueno pues yo creo que con jugadores muy tocones, muy de querer la pelota. La pregunta es si cuando vuelva Chumbi, ¿quién va a caer de ahí? Pues ya lo veremos, pero quiere decir que tú al final tendrás que tener para ir jugando con más opciones. Ahora mismo Andrés está Chumbi, está jugando con un solo punto a un bu, con Urko tirado a una banda, y luego con muchos jugones ahí en el centro del campo. Y el Granada ve que le ha apretado muchísimo al Lorca, le ha pasado mal el conjunto de Julio Algar, luego se ha llevado los tres puntos, pero estamos viendo cómo en determinados momentos desde el partido el control y el dominio de la pelota era total y absoluto del filial granadino. El Cepa sigue mal, se le ve muy irregular también, ¿no? Botando el balón un poco... Un poquito alto parece, un poquito lento. Es un equipo que está tocado por la gracia de Dios, este partido lo más normal es que lo empate, y es capaz de ganarlo, igual que el encuentro frente al Murcia. Le clamao un posible penalti, perdona Gregorio Noguera, en esa acción, yo creo que no hay penalti, al final tiene que dar toda la posición el Jorri del Granada, y bueno, tropieza, pero no hay penalti para mí. Si, al final los números del Lorca son espectaculares, ¿no Joaquín? Y este es otro golazo, porque... Ahora te lo comento de Carlos Martínez. De Carlos Martínez, ¿cómo controla y luego cómo se gira? Muy de Carlos, muy de Carlos Martínez, esas jugadas ahí en el área, esas jugadas yo creo que llegando por detrás... Casi se lesionan en la celebración. Se ha tirado queriendo patinar y no se ha roto la rodilla, miradlo. Muy de Carlos Martínez, ese giro, ese giro y golpeo... De hecho, Carlos Martínez, más que está de mano un burrápido... Porque claro, no está la cosa como para resbalar mucho. Se ha tirado pensando que iba a patinar, pero nada, nada más lejos de la realidad. En el campo, ¿no? Y Carlos, que insisto, juega titulado de suplente, siempre es el jugador que aporta, ¿no? Es un jugador importante dentro del equipo. Pero hoy no ha sido el mejor partido del Lorca, ¿eh? Bueno, pero sí, lo ha pasado muy mal en la recta final, lo ha pasado muy mal. Es un equipo hasta suertudo, o sea, es capaz de ganar los partidos que no juega bien. Bueno, yo no sé si... Es un equipo con mucha pegada. Se trata de que juegue bien o juegue mal cuando tenemos la segunda vez. Yo lo que veo es que un equipo que en los últimos 20 partidos, que desde que el partido contra el Granada, que es en el que debuta Julio Algar, y que si yo no mal recuerdo, marcó Polei en Granada y le dio la victoria, ha hecho 44 puntos de 60, que eso es una auténtica barbaridad. Y en la última 18, Gregorio ha perdido uno. Sí. Entonces, de 18 partidos perder uno... Esta tarde, mi compañero Alfonso Martínez, que tiene muy mala leche, dice que desde que llegó Julio Algar, comparando el trabajo de Montagudo en el Cartagena, de Julio Algar, le sacaré tres puntos al Cartagena. Yo no sé si es así. Sí, más o menos, más o menos. Me lo ha dicho, cuando llegó el Cartagena... Es que cuando llega Algar, el Lorca está muy lejos del Cartagena, no sé a cuánto, pero debió estar a 7-8 puntos. Una derrota, una derrota en 18 partidos, o sea, se va a cumplir una vuelta, el próximo partido del Lorca se cumple una vuelta, una derrota en 18 partidos, o sea, que el partido del Arcángel de Córdoba, ahora mismo es un equipo muy, muy hecho, muy duro, que sabe a lo que está jugándose, que va a batirse el cobre en ese sprint con el Cartagena, que tiene en la cabeza ese partido Lorca-Cartagena, que cada vez se va acercando más, el siguiente partido del Lorca en casa es el Lorca-Cartagena, en el que entran jugadores que van a aportar mucha veteranía y mucha fuerza al grupo, porque Abel es un jugador, pues yo creo que contrastado de sobrada categoría, que enseguida ha llegado al equipo y es un jugador que está para jugar, y Pepe Rojas y de lo mismo. Y ha metido a Jaime Moreno esta última semana, la última en el mercado de fichajes, jugador además internacional con Venezuela, sub-20, 8 ahora con Nicaragua, de padre... Lo más normal es que Jaime Moreno... Venezolano, madre italiana... Ojeda, Jaime Moreno, pues lo mismo debuta en el miércoles contra el Xiong Nan, en un amistoso en el final de la punta de lotón, a las once y media del mediodía. ¿Habéis tenido a Uli Stilic? Uli Stilic está viendo... Yo lo tenía en los Cormos, era uno de los jugadores que yo... Ha estado viendo este equipo al Xiong Nan, que es un equipo coreano, que es el equipo, no voy a decir, el Real Madrid de Corea, ya que está aquí Gregorio, que es muy madridista, porque es el equipo que más ligas se ha ganado en Corea, ha ganado las Champions de Asiática, y Uli Stilic, que es el seleccionador de Corea del Sur, estuvo viéndole. Pues este Lorca está ahí, no en las bomadas, sino que está en el cuerpo a cuerpo con el Castaneda preparado para ese partido. Me parece que lo tiene todo para ser el típico equipo que asciende en el playoff. Y teniendo en cuenta que está solventando... ¿El típico equipo qué? Que asciende en el playoff. Que asciende. ¿Te parece el Ucan del año pasado? Pero está demostrando... Con más pegada. Está demostrando tener fondo de armario suficiente... Peor en defensa, pero mejor en la defensa. Pero me refiero a que no tenía masa social, que nadie pensaba que el Ucan iba a adelantar al Real Murcia, que el Real Murcia se queda en segunda misión B y el Ucan sube. Tiene que cambiar la defensa, porque tienes un central sancionado y entra otro jugador. Cuando ha tenido que tirar de Juanra, del chaval de Algezares, el chaval ha sido titulado y ha jugado. Y ahora se te lesiona el pichichi que tenías, el mejor jugador de tu equipo, Zumbi, se te lesiona y el equipo tiene mibles. A la pregunta, Gregorio, creo que este Lorca se diferencia de el Ucan, que el Ucan, su mayor arma era la defensa y tenía un buen ataque relativamente. Y este Lorca es completamente diferente. Creo que tiene una buena defensa, pero que tiene un ataque tremendo. La defensa tiene que terminar de reafirmar la... El Lorca marca casi por inercia. Pero la defensa tiene que ser más defensa y defender mejor. Porque hoy, por ejemplo, se lo han visto mucho las costuras. Y o mejor la defensa o no va a subir el Lorca. Yo creo que esos son conscientes ellos. Aunque hayan fichado a Rojas, a Chileno, campeón... Ahí estamos de acuerdo, Gregorio. Defensivamente tiene que mejorar.